¡Vamos a la victoria! ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos a la victoria! ¿Tanto pierdes el cinturón? Vas a tener un combate esta noche, ahora mismo, contra el Icon Extremo. Y solo si me ganas, solo si me ganas, tendrás una opción para ese título. ¡Garador del combate! ¡Corranza! Tenemos que hablar. Lo que no entiendo es por qué está mi título en juego para el siguiente show. Sabes que soy tu compañero. Siempre te dé apoyado. Siempre lo haré. En el próximo show de Riot vamos a tener una triple amenaza por el cinturón de raíz de la pulga. La tercera persona que estará dentro del combate contra ti será Santiago Sangriento.